Música 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 Bueno estamos, buenos dias Chavos, bueno la hora que se ha concedido Este video, que tal gamers Que tal gamers ¿Cómo están? Vamos a darle el juego de Batman en Injustice. Pues ya se volvió Batman, porque todas las películas están con Batman. Para calmar al mundo, Kal necesitaba acero, no compasión. Pero no trajiste la paz. Comenzaste una guerra. ¡Viva Tenea! ¡Viva Tenea! ¡Vaya! Aquí me agarra. Es momento de hacerlo, puxino. No voy a poder después. Creo que es momento para ganar este primer round. Y poder aumentar otra vez al especial para el segundo round. Y me agarra. ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Viva Demeter! ¡Oh, oh! ¡Me agarro! ¡Opa! ¡Opa! ¡Traicionas a Superman! él está diciendo a mí que la están te estarás dominando pero me basta con activar este para que empate la situación la guerra se terminó la mató ella también como en los viejos pero ambos sabíamos que terminaría recuerdas esa noche cuando me dijiste que el lois estaba embarazada ya lo sabías antes de que te dijera era un lindo recuerdo de una vida pasada extraño quienes fuimos yo también desiste bruce no puedes ganar tú más que nadie lo sabe clark yo nunca desisto yo nunca desisto te enojo creo que es momento para ganar para ganar vamos a ver vamos a ver no hay paz en la venganza ha 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 vaχ en la venganza no hay paz en la venganza ha una venganza me gané qué maldita se aventaron estos dos aunque posiblemente el batman no puede ganar la superman otra vez prisionero cara ya es seguro aún sin mis poderes la zona fantasma no me retendrá regresaré estaremos listos desearía que éramos familia cara aún no somos espero que algún día lo veas estás bien este símbolo debería dar esperanza a la gente él logró lo opuesto el significado de ese símbolo depende del que lo use cuando clark y yo fundamos la liga de la justicia no gobernábamos a la gente la protegíamos así de simple tal vez el mundo necesita un equipo así otra vez bienvenida al círculo de confianza y ahí se acabó la historia seguramente pues así es chavos esto fue el juego de injustice la historia y lo que me gustó al final me hubiera gustado más que hubieran hecho las paces la liga de la justicia la liga de la justicia y que superman fuera el protagonista y para bien ahora para bien pero pues todo bueno yo que no sé la historia de este el manga o el anime pues a lo mejor existe lo están haciendo previendo para tener un injustice 3 por qué no y bueno pues lo esperaremos con ansia no estuvo malo pero creo que estuvo mucho mejor el primero me gustó un poquito más la historia me atrapó pero esto de que seguir las peleas de esta manera pues no fue no fue lo mío a lo que sale pues yo me despido esto fue injustice 2 en una historia la máscara de Bain y nos vemos nos vemos hasta la próxima felices felices juegos ahora nos vemos chavos bye bye y